El tiempo pasa demasiado rápido en nuestro mundo Siempre midiendo mis actos, pocas veces me confundo Prefiero estar separado, bien estar mal, pero juntos La vida son dos días y vamos por el segundo Tengo el espalte en mis manos, el poder y lo disparo No hay que pensarse en los reloj, no para sus intervalos En algún momento no lo deje, luego no habrá reparos Piensa que lo barato sale caro He tenido circunstancias traumantes en el camino Solo en cuestión de segundos se suicidaron amigos El tiempo es muy importante, actúo casi al instante Con un segundo es bastante para enfocar mi destino Y vi perder todo lo que alguien tenía solo en un milisegundo Pero mírame solo, dime lo que sientes Si quieres comerte el mundo entero Sueno siempre todo en los auriculares Será porque yo no pierdo el tiempo Piego por todos los centros, en colegios y en las universidades Hasta profesores saben quién es el que vale Empiezo en el bus a escribir mis primeras canciones De camino al trabajo por ese sueño que persigo Con ese horario partido en muchas de las ocasiones Imagínate dos horas al día de tiempo perdido Pues no, solo un lápiz y yo Escuchando y derrochando ese tic-tac del reloj Y aunque me hayas cuneado esa botella de Ron Con aquel que con mi música sigue en el sillón En un segundo es una gota de horror Pues tener tiempo a tu lado lo he dejado todo Caigo de rodillas siempre y me levanto solo Hago caso a mi principio rompo el protocolo Perder o ganar solo en un instante Me encanta el riesgo al tenerlo delante Como titanes me siento gigante Ven algo lejos un fuego brillante Te recuerdo que yo vi perder Todo lo que alguien tenía solo en un milisegundo Pero mírame solo Dime lo que sientes si quieres comerte el mundo entero Sueno siempre todo en los auriculares Será porque yo no pierdo el tiempo Pego por todos los centros en colegios y en las universidades Hasta profesores saben quiénes se quedan Meticuloso, estratega, no me equivoco en el cálculo No tropiezo dos veces teniendo ese mismo obstáculo En el futuro y te juro que voy a ser un oráculo Todo lo veo guapo feo, soy el ojo del triángulo pero en fuego Ahora no te vas a perder en la oscuridad Sales en modo un tránsito cada vez que escuchas un capítulo musical Por algo será, no tengo final, lo igual que dirás, estoy fenomenal No puedo encontrarme más fuerte, me dejo así viene conmigo la suerte Pero yo solo puedo cambiar Tengo la vida por delante, aunque el tiempo es importante Y corrijo mis defectos No voy a parar de asustarme, contento sigo adelante hasta hacerlo perfecto Ya sabéis ángeles que todos los capítulos musicales Van enfocados a cosas valiosas o cosas que yo creo valiosas en la vida Por lo tanto, este capítulo musical trata de lo valioso que es el tiempo Como hizo Gogeta, aprovecha cada segundo de tu vida Te recuerdo que yo vi perder todo lo que alguien tenía solo en un milisegundo Pero mírame solo, dime lo que sientes si quieres comerte el mundo entero Sueno siempre todo en los auriculares Será porque yo no pierdo el tiempo, pego por todos los centros, en colegios, en las universidades Hasta profesores saben quien es el que vale